Lo primero que te tengo que preguntar es, Baeza, ¿qué se siente al marcar un 3-4 de una remontada épica en el minuto 92, en un balón que ha dado en el larguero, si no me equivoco, y tú ya creías que iba a ser gol y de repente te cae otra vez y marcas la portería vacía? ¿Qué se siente ahí? Bueno, esa sensación es inexplicable para todo el que es futbolista y sabe que mete un gol en el último minuto y encima darle la victoria al equipo después de una remontada con un jugador menos y demás, esa sensación no tiene explicación. Y nada, muy contento con el trabajo del equipo, con mi gol también por poder ayudar al equipo y a seguir trabajando. El lema de este equipo es Somos Uno y hoy creo que ha quedado más patente, porque tú al final eres un jugador que no ha tenido muchísimos minutos, al menos ha tenido menos minutos que otro y ha sido hoy el protagonista con el último gol, ¿no? Sí, bueno, he tenido pocos minutos, la verdad, pero yo he seguido trabajando, soy un jugador constante y nada, solo me quedaba eso, seguir trabajando para aprovechar la oportunidad y al final pues ahí la he tenido y más contento que nunca. Oye, cuando te ha tocado estar en el banquillo, ¿cómo has estado viendo el partido, el desarrollo del encuentro conforme ha ido avanzando hasta que has entrado? Bueno, la verdad que el equipo hemos empezado un poco regulino, no hemos entrado muy bien al partido, pero durante el paso del tiempo hemos ido mejorando y al final en la segunda parte ya los cambios también han dado mucho al equipo y hemos apretado más que nunca porque sabíamos que podía llegar una ocasión que nos diera la victoria y el equipo, como sabemos ya, vamos todos a una, somos un equipazo y una gran familia. El equipo ni siquiera se ha derrumbado, ¿no? Después del 3-1, que a lo mejor otro termina arrojando la toalla. Pues está claro, otro equipo a lo mejor decide de no seguir apretando, de no seguir tirando hacia arriba, pero nosotros desde el principio de liga lo teníamos muy claro y hemos salido a tope y pues nada, porque sabemos que la victoria podía llegar en cualquier ocasión, en estos tipos de campos, que cualquier balón que se quede a pote pronto, alguna segunda jugada y la verdad que hemos ido a tope y al final pues hemos conseguido esa victoria. ¿37 puntos y campeones del futuro? Bueno, me dice que a pesar de cómo empezamos, que se puede decir un poco regular, el equipo ha sabido afrontar esa mala racha y salir adelante. Y ahora a por la segunda fase y a intentar lo que todo el mundo quiere y darle a la afición el objetivo que quiere. El miter dice que hay que tener todavía los pies de suero, que queda toda la segunda fase. Ahora se ha celebrado por todo lo grande. Sí, claro, claro, también es un primer puesto que también quiera o no, el equipo lo puede celebrar, bueno, lo celebramos a tope porque es una motivación extra que ahora te lleva. Primero de grupo, 37 puntos como tú has dicho y nada, son cosas que tenemos que aprovechar para la segunda fase y aprovecharla ahora al máximo y disfrutar ahora de la victoria. ¿Como futbolista esto es lo más hípico que has vivido en tu carrera? Bueno, sí, también tuve... ¿Empico loco? También tuve un ascenso que también tuve la suerte de meter el gol y darle el ascenso a la cantera que estuve antes, al Betis. Pero esto ha sido más emocionante, una remontada, un 3-4 que ha sido un partidazo y la verdad que sí que ha sido una cosa muy épica y como ya te he dicho es inexplicable lo que siento ahora mismo. Y por último, ¿ha sido más especial que haya sido aquí en tu tierra, en la provincia de Sevilla? Bueno... Tierra me refiero a la provincia. Sí, sí, eso depende del sitio donde sea. Si hubiera sido un chapín, pues imagínate con la afición que tenemos, celebrarlo allí también. Y nada, eso para mí no tiene nada que ver. He tenido la oportunidad, la he aprovechado al máximo y a seguir trabajando para aprovechar todas las oportunidades que me dejó. Gracias.